Tía, Suhal se pondrá bien, ¿verdad? Por supuesto, cariño. Va a estar bien. Ahora van a operarla y va a curarse. Jenger y Nedim ya están llegando. Jenger los llevará a la mansión. No iré a ningún lado hasta que Suhal salga. ¿Esperaré aquí? ¿Está bien? Pero puede ser muy tardado. La doctora no dijo tiempo. No importa eso. Aquí voy a esperar. Buenas tardes, señor Yaman. ¿Cómo estás, Yaman? ¿Qué ha pasado? La están operando. No sabemos cuánto tardarán. Mira, no es necesario que estés aquí. ¿Seguro te quieres quedar? No te ves bien. Oye, que se lleve a Yusuf. Mi vida, el señor Jenger te llevará a la mansión. Yo te avisaré en cuanto sepamos algo. Vamos, pequeño. Yaman, ¿su estado es grave? Sí, ella está muy grave. Tiene varias fracturas y tal vez una hemorragia interna. La doctora dijo que estuviéramos preparados. Todo fue por mi culpa. Por mi terrible imprudencia. Nedim, espera aquí. Hospital. Señor, por favor, protégela. Por favor. ¿Cómo pude descuidar a Yusuf de esa manera? Sujal está grave por mi culpa. Y pienso, si ella no hubiera corrido, si no hubiera salvado a Yusuf. No piensas en eso. Yusuf está bien. No ganas nada torturándote. Sí, pero Sujal está luchando entre la vida y la muerte. ¿Cómo pude soltarle la mano a Yusuf? ¿Cómo pude distraerme así? Todo esto es mi culpa. Por favor, cálmate. Fue un accidente. No es tu culpa. Yo sé lo cuidadosa que eres cuando se trata de Yusuf. Sé que darías tu vida por él. Así que, deja de culparte, por favor. Además, yo también soy responsable. Estabas tensa. Lo que pasó fue que yo te puse nerviosa. Anda, cálmate. Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por Yusuf. ¡Suscríbete al canal!